Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Belén Echarran, soy residente de cuarto año del Servicio Diagnóstico por Imágenes del Hospital San Martín de la Plata. Les agradezco la invitación. En esta oportunidad les traigo un caso de una paciente femenina de 42 años que consultó al hospital por hematuria y dolor lumbar de una semana de evolución. Como antecedentes personales de importancia, la paciente refería haber cursado varias infecciones urinarias y haber presentado hastañada de anorexia de más o menos 15 días. Se le solicitó un laboratorio por guardia que evidenció anemia, acidosis metabólica y seguimiento patológico con hematuria y piúria. Como primer estudio imaginológico, les solicitaron una ecografía renovesical. Estas son las imágenes representativas de la ecografía. De izquierda a derecha de la pantalla vemos riñón derecho, riñón izquierdo y por último la vejiga. Lo que encontramos en la ecografía fue que ambos riñones estaban de tamaño habitual y presentaban marcadorostasis bilateral con predominio del sistema pilocalicilar. También encontramos un engrosamiento de las paredes del sistema escritor y contenido ecogénico endoluminal. Además, la vejiga se encontraba escasamente represionada a pesar de que la paciente refería un importante deseo miccional. Para continuar estudiándola, se le realizó un examen ginecológico que fue normal, sobre todo para descartar patología del cuello uterino. Para mejor caracterización de los hallazgos, se le solicitó una tomografía computada sin y con contraste. Estos son los videos de la tomografía sin contraste a la izquierda y con contraste en fosicórtico medular a la derecha. En este estudio se evidenció de nuevo que los riñones presentaban áreas de disminución del espesor parenquimatoso, que había urostasis a predominio pilocalicilar y también se pudo ver mejor el engrosamiento de las paredes de los uréteres y de la vejiga con realce, luego la administración de contraste endovenoso y un stranding periureteral que llamó mucho la atención. También veíamos algunas imágenes ganglionares retroperitoneales. Acá vemos una reconstrucción coronal de la tomografía en fase excretora, donde se hace más evidente la dilatación pilocalicilar y la presencia de la vejiga como el ondesondo en su interior. Y también vemos las imágenes representativas de la fase córtico medular, donde recordemos que veíamos el urotelio con un realce muy marcado, el stranding periuretral con un engrosamiento de la pared y la presencia de adenopatías retroperitoneales. Para mejorar la evaluación de la vejiga se le solicitó una uretroasistografía retrógrada. En este caso vemos primero el vídeo y luego una imagen estática. Lo que vimos fue que la vejiga presentaba una baja capacidad con baja distensibilidad y rigidez parietal, lo cual estaba de acuerdo con estos hallazgos que habíamos visto en la ecografía. Como resumen de hallazgos imaginológicos por los diferentes métodos, tenemos ambos riñones que presentaban áreas de disminución del espesor reparenquimatoso, la dilatación al predominio pilocalicilar y el engrosamiento y realce de las paredes del sistema excretor. Saben una vejiga pequeña, de baja capacidad y disminución de la distensibilidad. Nos planteamos una serie de diagnósticos diferenciales que básicamente englobamos en tres tipos de patologías, la inflamatoria, la tumoral y las anomalías congénitas. Nos ingredamos más para la patología inflamatoria que tenemos dentro de esta un grupo que es la patología infecciosa y también la patología infiltrativa. La paciente dentro de la patología infecciosa ya refería que había tenido infecciones urinarias y no teníamos otros datos que sugieran la patología infiltrativa como amiloidosis pero también fue uno de los diagnósticos que nos planteamos. Dentro de la patología tumoral destacamos el carcinoma de células transicionales por ser el más frecuente pero suele ser más focal algún sector del urotelio y también el linfoma y el linfangioma como patologías un poco menos frecuentes. Dentro de las anomalías congénitas tenemos la estenosis de la unión piel ureteral y el mega ureter que sí explicarían la dilatación pero no tanto el engrosamiento y el realce de las paredes del urotelio. El diagnóstico final se obtuvo gracias a la realización de una ureterocistoscopia por el servicio de urología del hospital. En las primeras dos imágenes tenemos algunas imágenes que obtuvieron de la vejiga y luego del ureter y el meato. En la vejiga encontraron una mucosa pálida con presencia de fibrosis y de estos granulomas que estaban a nivel del techo de los cuales se tomó muestra. Los ureteres mostraban áreas sucesivas de estenosis con un aspecto arrosariado y presencia de hematuria y también se evidenció una imagen muy característica que son los meatos ureterales en que se da por la retracción del segmento intravesical del ureter por la fibrosis del mismo. El diagnóstico final fue de tuberculosis urinaria y estas son algunas imágenes de la tomografía de tórax de la paciente que fueron totalmente normales. Estos se dan hasta en el 50% de los pacientes con tuberculosis urinaria que no muestran manifestaciones pulmonares. A modo de breve reseña recordemos que la tuberculosis es una infección antigua y ampliamente conocida, sin embargo sigue estando entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo y la primera de origen infeccioso. Por lo tanto es importante recordar que la tuberculosis se adquiere por via inalatoria, por inhalación de microbotas que contienen vacilos. Estos vacilos van a llegar al pulmón hasta los espacios respiratorios pudiendo generar una tuberculosis primaria o una infección latente. Desde el pulmón van a llegar hasta los ganglios linfáticos regionales gracias a los macrófagos que los van a transportar y desde allí hacia los diferentes órganos del cuerpo por vía hematógena o por vía linfática. El riñón es un órgano que está muy perfundido por lo cual esto va a favorecer la llegada de los vacilos que van a quedar latentes en los capilares periglomerulares hasta la reactivación ante algún episodio de inmunosupresión del huésped. De esta manera los vacilos van a llegar a los glomérulos van a generar una infección renal y por contiguidad van a ir afectando al sistema colector. Lo llamativo de la tuberculosis urinaria es que es bastante frecuente, es la segunda o tercera forma más frecuente de tuberculosis extra pulmonar de acuerdo a la bibliografía y se dan individuos entre 40 y 50 años ya que tiene 20 años aproximadamente de latencia en los que la infección va a progresar de modo indolente hasta generar una afectación difusa de todo el sistema urinario y la consiguiente insuficiencia renal. Entonces es importante conocer los hallazgos imaginológicos para prevenir estos estadios finales de la infección urinaria. Tenemos hallazgos a nivel del riñón, a nivel del ureter y a nivel de la vejiga. En el riñón distinguimos hallazgos parenquimatosos y hallazgos a nivel del sistema pielocalicilar. Los hallazgos parenquimatosos típicos son la formación de granulomas que son imágenes hipodensas que pueden ser pequeñas o pueden cuales ser como en este caso de la bibliografía y formar imágenes que pueden simular masas renales. También podemos ver por la inflamación áreas de hipoperfusión que sean similares al nefrograma estriado de la pielonefritis bacteriana y también áreas de disminución del espesor parenquimatoso como veíamos en la paciente o atrofia renal con calcificaciones que pueden ser desde calcificaciones puntiformes hasta calcificaciones de la totalidad de la silueta renal que van a terminar dando una autonefrectomía. Dentro de los hallazgos a nivel del sistema pielocalicilar tenemos necrosis papilar que va a ir generando calictasias que pueden ser focales como en este caso o difusas de todos los grupos calicilares y también estenosis infundibular, estenosis piélica y calcificaciones del urotelio. Los hallazgos en el ureter y la vejiga son los característicos que nos llevaron a sospechar la tuberculosis en la paciente que les mostré anteriormente. En el ureter vamos a tener engrosamiento y realce del urotelio con stranding periureteral. Puede haber también defectos de llenado por la presencia de granulomas y estenosis e irregularidad que son cicatrizales. Fundamentalmente la tuberculosis va a afectar el tercio distal como se ve en esta imagen de un estudio contrastado o también la unión ureteropiélica. Ambos sitios estaban afectados en la paciente que les mostré anteriormente. También era característica en ella la afectación de la vejiga que tenía un engrosamiento y un edema de la pared y también en los estudios finales podemos ver fibrosis con disminución de la capacidad y formación de fístulas con órganos vecinos y también calcificaciones de la pared. Otros hallazgos típicos son las adenopatías retroperitoneales y felvianas que pueden estar calcificadas. Entonces debemos sospechar la tuberculosis urinaria en todo paciente que presente infecciones urinarias a repetición que tienen baja respuesta a los antibióticos y que se presenten en la consulta con hematuria y hallazgos típicos en los estudios de imágenes. Esta es la bibliografía que utilicé para desarrollar el caso. Y eso fue todo. Muchas gracias.